Hola chicos, yo soy Andi Lario, yo la mamá Dominicana, y tú... Andrea Lili, ¿qué es papita? Ya que ustedes lo pidieron, aquí está el slime después de muchos años de la mamá Dominicana Luz y papita que estaban en la barriga, así que aquí está todo el desorden que dejamos en el otro video Y vamos a ver qué sale, mamá Dominicana versus Andrea Lili Van a hacer slime y yo voy a estar aquí controlando el asunto ¿Tú quieres que yo me recuerde? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el slime? Así ¿Cómo? Andrea te voy a enseñar Así que, vamos a empezar Ok, aquí están, las puse aquí en la cama Lo primero es pegamento, miren lo sucio que está esto De tantos años que tiene guardado Pongan el pegamento, Andrea ya sabes el slime, así que yo estoy aquí cómoda, con fe No lo tiene en la cama No Espérate, pero yo ni pudo agarrar cuando tú lo echaste, mami, echa un chismá Echa más Ya, 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 ya Muy bien Ya Andrea tiene su pegamento, ahora va la mamá Dominicana, mire el pegamento suyo Andrea, ¿qué sigue ahora? ¿Qué le vamos a echar? Billos Billos, ok, yo iba a decir colorante, pero lo que usted diga Le voy a poner los brillos acá, todos los que creo que encontramos Elijan uno Mira, aquí hay más brillo Mira brillito, vamos a poner Ah, mira este también Yo quiero este Ah, y esos ¿Cuál brillo le vas a poner, Andrea? El azul y eso Ok, un poquito Vamos a ver si le entiende lo que es un... Ay, Dios mío, eso tiene la tapa ancha Un poquito Dale Bueno Sí ¿Quieres ponerle otro color, mi amor? Tiene otro color ¿Cuál? Ese Sigue lloviendo aquí, así que ese tililí, tililí que ustedes oyen en la lluvia, cayendo ¿Ese qué color es, mi amor? Azul Sí, ese es azul, pero el otro es rosa ¡Guau! ¡Qué bonito! Mamá Dominicana, ¿y usted qué color le va a poner? Yo tengo este ¿De qué color es? Oh, ¿verdad? ¿Color de fiesta? Es, claro ¡Guau! ¿Cuál más le quieres poner? Este azul Uy, ah, mira, me acuerdo de los videos que hacíamos de Picasso, que cuál quedó más bonito Andrea, ponle otro No te quedes atrás, ponle otro color ¿Cuál? ¿Se vale otro? Todo lo que ustedes quieran, porque imagínense que tenemos todo esto aquí Ese blanco, mamá, ¿me lo va a poner? Pónselo Mira, Andrea está siendo muy economizadora Ella es muy medida Sí, economizadora No parece familia de Navila ¡Ey! Es que no quiere salir Que no le quiere salir ¡Guau! Bueno, yo no voy a echar este Más rosado Ah, no, porque ustedes van a quedar el mismo color azul Y rosado Miren, miren, miren Miren, miren, guau Mamá Dominicana Picasso ¡No, miren! Ah, pero, miren ¡Oh, oh! ¡Eso es de brillo! Ay, Dios mío, señor Jesucristo Sin darme cuenta, le puso esto ¿Algún otro color más quieren ponerle, señoras y señores? ¿Quieren ponerle otro, Andrea? Ok, pónselo Es que eso tiene como si fuera el potecito de sal Que tiene un hoyito, es por eso que no sale Eso fue, por eso me lo está saliendo poco Pero si se lo quitan Muchacha, se lo he echado Aquí yo voy con el verde, un poquito verde Guau, mamá dominicana Picasso Ay, qué lindo está ese Ponle entonces que tú quieras, mi amor Porque quién va a usar eso, de por qué no nosotros Regresemos Muy bien Ojo Ahora vamos a ponerle colorante Tienen estas opciones Y estas de acá Qué color escogiste André Oye, le iba a decir yo Navila Ese es verde Y el tuyo, mamá dominicana Amebelo Ay, ese es su color favorito Siempre dice verde Ya, así está bien Que eso pinta más que un loco Ok, puede ser el mío Azul, este amor es azul Bueno, chicos, chicas Ahora Después del colorante ¿Qué le gusta poner? ¿Qué es lo que va? La decoración Ok, vamos a ver si hay decoración Ok Elijan algo de eso Porque no sé dónde yo metí lo otro ¿Cuál, Andréa? Déjame ver Ay, esas bolitas son Son volátiles Ay, no Ponle esto Ok, pues ponle el que tú quieres bien ¿Eso es qué, mami? Este es de Andréa Bien bonito Abrelo, mamá Ve, mi amor Y usted, mamá Eña ¿Cuál buscó? Digo, diga mamá Eña Esta es la mamá dominicana Mami, mírase Este tabú Se va Ay, Dios mío, señor Ay, 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 ay Vamos a ver, Andréa Pon Primero tus bolitas Ya, mamita Ya ¿Qué es la abuela? Ya, ya, ya Vamos Póngale usted, mamá dominicana Oh, no Estoy tratando de abrirlo Porque esto es como anti-niño Sí Ya, lo abrí Ok, vamos a ver Picasso Ah, pero ya se lo he hecho todo Es familia Navila ¿Qué? Me poteó poquito Poteó Miren, tenemos crema de afeitar Díganme si quieren o no quieren Echárselo Yo no se los recomiendo Porque recuerden que su cosa es transparente Y después No, no, no No queda bien No quiere, Andréa Sí No, no, dile que no Sí Ok, pues échale Vamos a ver Total, ella tiene un viaje de bolita Ah Ya Última vez Ah Ya El pantalón Vamos a verlo de cerca Wow Hermoso Está bonito, mi amor No sé por qué yo tengo crema de afeitar Si yo estaba tan lejos Ahora Activador Así que vamos a ponerle Tenemos este El sobreviviente Agua de bebé Líquido de lentillas Y encontramos esto Casi muriendo Baking soda Y un poquito de agua Que está aquí Andréa le va a echar el baking soda al agua Que a mí se me había olvidado Que era al agua Que hay que disorberse Échale mucho Échale mucho Te re Te re Ya Ya A cuatro A cuatro Yo creo que a mamás de dominicanas se le va a botar la vaina Muévelo Muévelo Guau Esto parece como que la navidad Como que un cupcake Se cayó al piso Y lo estamos limpiando Pero miren Está quedando hermoso Mira los colores Eso es como de navidad Un cupcake de navidad Muévelo Mírenme la concentración a esta muchacha Muévelo 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 Ahora parece una ropa que estamos lavando Ay pero mami Eso está bello Guau Eso está insólito Está hecho por mí Ay qué lindo Yo soy la mamá Eso parece como Un arco iris Como el cosmos Como el universo Guau Este es el mejor slime que la mamá dominicana ha hecho Dios mío Qué cosa más bella Y este de mi hija está más bello Este está más bonito Adiós ¿Cómo te van a decir eso? Que este está más bonito que este Nunca Jamás Mi amor Yo creo que el error tuyo fue echarle la vaina de afeitar Mira pues ya lo estoy echando de verdad Pegamento morado Andrea Échaselo por favor El líquido de lentillas o el agua de bebé Decía Navila Miren Muy bien Mamá dominicana comienza a echar también A ver Cómo pierda A dónde llega el cosmos Qué bello Pero el de mi hija está más bello Y la hija mía sigue echándole vaina a esto Vigen santa Señor Jesucristo Dame la paciencia Qué le pasa a tu cara Y a tu pelo Que tiene una bola Con slime en la cabeza Oh no El de Navila Digo el de Andrea Se ve más slime que el tuyo Esto es de terror esto señor Bueno amigos Ya el de Andrea Está listo Y ella no lo sabe todavía El de la mamá dominicana Está casi No está listo Está casi Pero vamos a ir haciendo la sopa Esto me acuerda Cuando la mamá dominicana Perdió el anillo de la graduación Que un slime se lo robó Así mismo ¿Qué te acuerdas? Ande ese Y ella que fumaba Jajajajaja Eh, 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 eh No 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 mi amor Termina de jugar con el tuyo Termina de jugar con el tuyo Miren Este es el resultado final Este Miren Un color más bonito Quedó Que al inicio Es como un color más serio El de ella Como más adulto Miren Como más de señora Este es un color Más juvenil De la mamá dominicana Epia Wow Están bellos los dos De verdad que ustedes Se ganaron un 20 de 10 Amigos Ay, qué rico Se siente Señor Jesús Esto parece una nube De suavecito Y rico Mami Este es el mejor slime Que tú has hecho En tu carrera Wow Oh, Dios mío Y es grande Es gigante Me encanta Me encanta El de Andrea Para ser una niña Está bien El de ella Esto fue una niña De tres años Que lo hizo Miren Un 20 de 10 Mi amor Un 20 de 10 Pero Lo siento Este es mi favorito Este es mi favorito ¿Cuál es tu favorito? Este Ay, Jesús El de ella Hola, hola Que ese es su favorito ¿Cuál es tu favorito? Este es tu favorito Mami Lo hiciste en tu cholita Mi amor Ay, es su favorito No sé ¿Quieres tocar este Mi amor? Toma Toca ese No, es el mío Bonito Ay Ay Ella está muy bonito Ya no quiere Ya me lo cambió Que ese es el mío Dice ella ahora Cualquiera Yo hubiese hecho lo mismo Hija Bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy De verdad que o sea Mamá Dominicana El tuyo estuvo Fenomenal Como siempre Me encantó Gracias Vamos a subir una foto Al Instagram De la mamá Dominicana Con su slime Para que ustedes vayan Y le den like Arroba la mamá Dominicana Yo soy Arroba andvilario Y Luz y papá No tienen Instagram Pero Navila sí Navila Escuincla oficial Y nada Eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias Por verlo Nos vemos Pronto, pronto, pronto Bye Clic Clic ¡Suscríbete al canal! Gracias.